¡Hola a todos! Yo soy Carmen, bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión les traigo otro tutorial. Hoy les voy a estar enseñando cómo tocar la canción de Umbe, Fantasmas, en el ukulele. Así es, amigos, entonces vamos a ver cómo tocar Fantasmas de Umbe en el ukulele. Es una canción muy, muy bonita y suena muy bien en el ukulele. Nada más quiero darles las gracias a todos los que se tomaron tiempo de regalarme un like y un comentario. De verdad se los agradezco del fondo de mi corazón. Eso me ayuda a seguir creando este contenido gratis para todos ustedes. Les tomo unos cuantos segundos, pero significa un montón para mí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y de verdad espero que estos tutoriales les sirvan, les ayuden y se puedan aprender las canciones que les gusta en el ukulele. Y bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con el tutorial. Muy bien, entonces ahora vamos a ver los acordes. El primer acorde que necesitamos va a ser A menor o La menor. El siguiente acorde va a ser el acorde de Fa mayor o F. El tercer acorde va a ser el acorde de Do mayor o de C. Y nuestro siguiente acorde va a ser el acorde de D menor o Re menor. Y nuestro último acorde va a ser el acorde de G mayor, G o Sol mayor. Bueno, y esos serían entonces todos los acordes que necesitamos para la canción. Ahora vamos a ver nuestro rasgueo. Recuerden aquí, ese simplemente es el que yo saqué, el que yo considero que suena mejor junto a la canción. Si ustedes van a tocar la canción de manera individual, sin la canción de fondo, ya saben, ustedes son libres de tocar lo que ustedes quieran. Aquí simplemente es una sugerencia. Ya saben, son libres de tocar siempre lo que ustedes consideren que suene mejor, lo que pueden tocar o lo que más les guste. Aquí hay muchísimas opciones de cómo tocar este rasgueo. Les voy a decir algunas. Ustedes, lo único que necesitamos tocar va a ser la tercera cuerda al aire y después hacer dos rasgueos hacia abajo. Y eso es básicamente todo lo que necesitamos. Entonces, ustedes pueden decidir cómo tocar esto. Pueden hacer poniendo todos sus dedos en las cuatro cuerdas y simplemente jalar la tercera cuerda. Y después el resto tocarla dos veces. Otra opción puede ser tocar con un dedo la tercera cuerda y con otro hacer el rasgueo o los dos rasgueos hacia abajo. Y la tercera opción podría ser con un dedo, jalamos la tercera cuerda y después con el resto de nuestros dedos hacer el rasgueo hacia abajo. Entonces es totalmente opcional. Y lo que ustedes crean que suena mejor o lo que se les haga más fácil de tocar. Y con eso vamos a poder tocar toda la canción. Ese es el solo. Eso solamente es el único rasgueo que necesitamos para toda la canción. Muy bien, ahora vamos a ver la progresión de acordes que es básicamente do o C, A menor, F, G durante toda la canción. Tiene unas pequeñas variaciones. Aquí les va a estar apareciendo en la pantalla. Entonces empezamos, el primer verso empieza con C, A menor, F, G. Volvemos a tocar C, A menor, F, G. Y en la tercera vuelta nos vamos a omitir este do, el C. Y seguimos con A menor, F, G. Volvemos a tocar C, A menor, F, G. Y de aquí nos vamos a ir a una parte instrumental que vamos a tocar exactamente lo mismo dos veces C, A menor, F y G. De aquí volvemos a tocar C, A menor, F, G. C, A menor, F y al final de esta parte vamos a omitir este sol. No tocamos ningún acorde. Y nos pasamos a la siguiente parte que sería igual C, A menor, F, G. Y aquí es donde aplica otra variación. Vamos a empezar con F, A menor y pasamos a D menor, G. De aquí volvemos a tocar ya C, A menor, F, G. Y después otra vez C, A menor, F, G. C, A menor, F, G. Y aquí vamos ya a terminar la canción otra vez C, A menor. Ya sería aquí la parte instrumental F y G. Y con eso vamos a poder tocar toda la canción. Ya al final de la canción, el último verso lo vamos a tocar ya o no vamos a tocar nada. Va a ser sin ningún acorde. Entonces aquí ya no tocamos nada, nosotros terminamos ya de tocar y se termina la canción. Y bueno, si quieren ver cómo toco yo la canción o cómo suena la canción, eso lo van a encontrar en todas nuestras redes sociales, ya sea en TikTok, Instagram, Facebook o aquí, inclusive en los Shorts en YouTube. Ya saben, nos encuentra como UQSMX. Ahí van a ver cómo yo toco la canción. Ya saben, todos los links están en la cajita de descripción. También muchísimas gracias por todos los likes. De esa manera me ayudan los likes y los comentarios. Me ayudan a seguir creando este tipo de contenido gratis para todos ustedes. También si tienen un segundo de su tiempo, déjenme en los comentarios qué otra canción les gustaría ver como tutorial y para ver si podemos hacer un video al respecto. Y bueno, eso es básicamente todo. Yo soy Carmen, que la buena música los acompañe.